La Hija del Pintor Para el final ¿Qué? Somos pequeños Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Papá o mamá? Imagino que es La cuestión, ¿papá? O mamá Mamá, hay colores cálidos, soleada Más iluminación Papá, colores fríos, sombríos Oscuridad Mamá Mamá Ay, tío, te vuela De verdad, acabamos de empezar Y es que llevo todo el rato con la alergia Darme un segundo, lo siento, ¿eh? Vale, vamos a ver si podemos Continuar, me da mucha rabia Porque, tío, es que parece que no puedo Avanzar Avanzar nada Sin tener que parar para la alergia Pero es que el otro día me pasó igual Me pasó igual en el trabajo Y estuve con un par de horas Me tuve que tomar un antihistamínico Y aún así Estuve un par de horas Así, o sea Vosotros imaginar Atender a los clientes Así con este cuadro Y tener que estar sacándome El clínez Y cada dos por tres Es súper angustioso Ah, esto es lo que me ha dicho Que pruebe A ver Solo soy una niña No sé tocar Vale, vamos Vamos a enfadarte Tengo miedo, ¿eh? Pero no puedo parar No, no creo que pase ya nada, ¿no? Ay, ya no nos deja tocar Ay Se nos cae encima el cuadro Vaya No tengo No tengo la linterna ahora Bueno No hay nada Uy Mamilla Todas las ceras Vale, vale, vale Si no hubiera Vale Si no hubiera insistido tocando Creo Y no se hubiera enfadado el padre Porque es una enfadica Creo que hubiera cogido las ceras Y a lo mejor No sé Bueno Ahora ya está ¿Y ahora qué? Tío, el padre es Es lo peor Ay, me cago en sus muertos Mira, mira que quiero al perro, ¿eh? Pero, tío, no me des esos sustos Por favor No me des esos sustos De verdad Se ve ultra mega oscuro Encima no tengo la linterna Se ve O sea, no sois vosotros, ¿eh? Se ve como súper oscuro y difuminado O sea, se ve bastante, bastante mal el juego En el modo visión de la niña Vale, vale Y tú y yo que como hemos elegido el camino de la madre Como veis El camino de la madre Se ha hecho más grande el cuadro Tiene notas musicales Y el padre Tiene cosas negras, oscuras alrededor Y se ha hecho más pequeño el cuadro ¿Sabéis qué? Yo elegiría el camino de la madre Porque Se porta mejor con la cría Pero vamos a elegir el camino del padre Simplemente para saber que ¿Qué sucede? O sea, ya hemos elegido el camino de la madre Vamos a ser un poco Vamos a ser un poco Equitativos Vamos a ir con Con el padre Vamos a darle una oportunidad Solo una ¿Qué hora es? Pintar, dormir, pintar, esconderse Pintar, llorar, llorar, pintar Qué lástima No me puedo mover, eh Ahora sí Vale ¡Ah! Es que elijo a mamá, eh Que elijo a mamá todo el tiempo, eh Cuidado Me estoy arrepintiendo de haber elegido al padre Son todo como dificultades Ahora me estoy quemando Ahora, ¿qué pasa aquí? Fuego Fuego Por todas partes Fuego Agua Agua va a pasar Claro, es que el camino del padre Es más tenebroso Da más miedo El camino de la madre Ahí tocar el pianito Súper Todo súper de chill Súper relax Está rompiendo Y el camino del padre Cabemos por aquí, sí El camino del padre Súper Es que no sé qué esperaba Súper tenebroso Sombrío Pero lo que he dicho No sé qué No sé qué esperaba Que fuera todo bonito y alegre Pues no Que Vale Hay unas escaleras para subir Pero aquí Vale Hemos cogido un trozo Vale, vale, vale Unas escaleras Para bajar Vamos para abajo Vamos para arriba Vamos para abajo Se ve Se ve muy mal No me gusta cómo se ve No sé por qué Vale que O sea Entiendo 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 que hayan querido Hacerlo desde Una perspectiva De la niña En plan En plan De ser bajitos Mira otro trozo Pues eso Pues eso En plan de What 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 ¿Qué pasa aquí? En un momento En plan Pues de ser pequeñitos Porque somos Una niña pequeña Bajar más Había escaleras para subir También Pero No sé por qué Lo tienen que poner Con esta visión Es que De verdad A mí me está molestando La vista Es que no se ve nada Podemos pasar por ahí Por un ladito Por ahí no hay nada Seguimos bajando Vale Creo que si bajamos En lo mismo Vamos a subir ahora Es como un bucle ¿Vale? Si seguimos bajando Me da esa sensación Eh ¿Has visto el cuchillo En el globo terráqueo? Vamos a subir No me digas cara Va a ser todo el rato igual Esta debería ser Diferente Si es igual Es porque algo Estoy haciendo mal Algo estoy haciendo mal Vale, sí Porque estábamos Estábamos en bucle ¿Sabéis? Vale Tanto Da igual que bajáramos Como que subiéramos Era 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 bucle Ya ¿Qué hacemos? Subimos Bajamos Supongo que Dará lo mismo ¿No? Vale Hemos reconstruido El cuadro Vale Vale Ahora están equilibrados Es como si estuviéramos Ahora mismo Es como si volviéramos Al principio ¿Sabéis? ¿Qué hacemos ahora? ¿Volvemos a elegir a la madre? ¿Elegimos el padre? No sé qué hacer Vamos a elegir el padre En verdad No sé qué estoy haciendo No sé si estoy tomando La decisión correcta Simplemente Quiero ver Quiero ver qué sucede Me parece como Os lo confieso He elegido el padre Porque sé que Van a venirse sustos Y Y mal rollo Ya veréis ¿Hola? ¿Me deja subir? ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale Había que moverlo Mal rollo ¿Veis? Con la madre Seguro que sería todo ahí Súper cálido Volver a tocar el piano ¿Qué pasa? Es como que iba todo súper bien De repente Vamos a subir De mal rollo ¿Eh? Vale Me he pegado en la cabeza Con la pelota ¿Eh? ¿Hola? Dios Se ve macabro Tío Es que claro Es que claro Con el padre Se vuelve Mira que hay otra Tarta Eh, cuidado Vale Vale Cuidado Es que no sé si irá como gate ¡Ey! Que nos caemos Vale, por aquí no puedo ir Tengo que retroceder Vale ¡Ay! Que en una de estas me caigo Y no me tires cosas Mira, aquí hay otra tarta Vale No entiendo Lo recuerdo como si fuera ayer Un segundo Vale, continuemos No, no Vale, estaba comprobando Si me podía Tirar al vacío Pero no me dejaba tirarme De un lado Pero del otro Sí pensaba que no me iba No me iba a dejar ¿Dónde estoy? Estoy aquí al principio otra vez Vale, no me tenía que haber tirado, ¿eh? Es que pensaba que no me iba a dejar tirarme al vacío No sé por dónde tengo que ir Vale No había visto la puerta Y yo tirándome al vacío Mal rollo esto, ¿eh? No son muertos Ya no quiero ir por ahí ¡Corre! Está cerrado ¿Puedo ir por ahí sí o sí? ¿Quieres que vaya por ahí juego? De verdad ¿No has visto que da mucho miedo esa puerta? Bueno, es que hemos elegido el camino del padre Es lo que hay Hemos elegido el camino del padre No lo hemos buscado No lo hemos buscado Creo que le daba miedo el perrito Esto es Esto es una fumada Que flipas, ¿eh? No me puedo mover, ¿eh? Solo puedo girar la cámara No me deja Si tengo que mirar algo en concreto Eh, hola No me deja moverme ¿Se ha bogeado? Debería poder bajar por ahí, ¿no? No me deja moverme, ¿eh, gente? Yo creo que se ha bogeado Claro, debería tirar para adelante No me deja Eh, me da pereza Porque no sé dónde está el último guardado ¡Tírate! No, se ha bogeado, se ha bogeado Se ha bogeado Nooo 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 Está así oscuro Vale Por favor, crucemos dedos Por favor, que no se bogee Por favor Por favor Vale Volvemos a estar aquí Es que Yo Creo que se bogea Porque creo Os dais cuenta Que antes Si que Antes estábamos como Habíamos caído como ahí arriba Y no podía bajar Y ahora estoy como aquí ¿Veis? ¿Veis que no puedo bajar? De ninguna forma No, es que no Solo puedo mover la cámara Creo que se bogea en la caída Y debería caer en el suelo Y no caemos en el suelo Y por eso No me deja moverme Porque antes hemos caído ahí Porque estaba Estaba la rampa Que yo pensaba Que teníamos que tirar Para adelante Pero por lo que veo ahora No Pues nada, gente Después de este segundo intento Me da a mí que Tira para adelante Para el lado Para atrás Para donde quieras Muévete, niña Me da rabia, eh Me da rabia Es que encima No hay ningún guardado ¿Sabéis? Que mosqueo Me estoy pillando Tío Que mosqueo Que mosqueo Es que me da rabia O sea Que he repetido O sea Es lo que os decía Es que tengo poquito tiempo Para grabar Y Ahora mismo podría estar Grabando otro juego O el siguiente DLC Y haber terminado este Ya seguramente Porque no creo que sea muy largo Y he tenido que repetir La última parte Para Para lo mismo Para que se vuelva a bogear Entonces me da mucha rabia Claro Desde las 13 y 08 Y son Casi media Se Se queda en el camino O sea Se me queda otra vez En la toma de decisiones De la madre O el padre Pues nada, gente Vamos a dejar El vídeo aquí Quedamos a los 38 minutos Lo siento mucho No es No es mi culpa Que esté bogeado el juego Y no podamos Avanzar a lo mejor A lo mejor En vez de elegir La madre El padre El padre O el padre La madre La madre Si elijo uno No llego a ese punto Llego a otro punto Y pasa otra cosa No lo sé Tendría que probar A rejugarlo muchas veces Eligiendo solo a la madre O eligiendo solo al padre A ver si Cambia O sea No sucede eso Vale Sucede otra cosa Pero es que Elegido Cuando hemos vuelto A empezar Elegido al padre Y nos ha vuelto A llevar a la sala Del piano Como la primera vez Que hemos elegido A la madre Entonces Creo que la toma De decisiones Sinceramente No cambia mucho Por lo que he visto Entonces yo creo Que vamos a volver A tener esa escena Del perro Y se va a volver A buguear Y me voy a Cabrear un montón Por perder el tiempo En plan de Si lo repito Y podemos continuar No pasa nada Vale Me molesta Tener que repetirlo Si Pero no pasa nada Pero es que Repetirlo dos veces Y que Me haya quedado Exactamente En el mismo punto Que la primera vez Me mosquea Entonces si lo repito Una tercera vez Y me vuelve a pasar lo mismo Es que ya No Es que estoy pensando Jope En estos 40 minutos Me podría haber grabado Un vídeo De Impostor Factory Y no perder el tiempo ¿Sabéis? Y es que Me mosquea mucho Me mosquea sobre todo Por lo que os comentaba Del tema de que Ahora tengo muy muy poco tiempo Para grabar Es que Solo puedo grabar Dos días a la semana Y no el día entero O sea Básicamente grabo Dos mañanas a la semana O sea Que si juntas La mañana del domingo Y la mañana del otro día libre Que tengo Tengo como Un día o medio día De grabación Solamente A la semana Entonces me mosquea mucho ¿Sabéis? Perder el tiempo Pero bueno Es lo que hay Son bugs Todos los juegos Bueno Todos no Muchos juegos tienen bugs Y mirad The The Space Remake Que se tuvo que quedar Me dio muchísima rabia Y se tuvo que quedar A media no Más Y es que esto me da la sensación De que De que estábamos cerca del final De la sensación No sé No sé lo que haré Gente No No sé si lo volveré a repetir Si se quedará aquí El DLC De la hija Sin acabar Porque No nos deja el juego De momento No sé lo que haré La verdad De momento Vamos a dejar el vídeo aquí Porque además Es que me estoy mosqueando Por lo que os he comentado Y no quiero tampoco Rayarme Repetirlo mucho Y rayaros a vosotros Y nada A pesar del bug Y del fallo Espero que Que os haya gustado La toma de decisiones Al menos Aunque veamos Que no nos sirve para mucho Y nada Nos vemos en los siguientes vídeos A ver si hay más suerte Y no hay bugs Besitos y hasta la próxima ¡Gracias!